Pero lo que hay que decir como gobierno es que hay más de seis detenidos que desmantelamos los laboratorios, las fábricas donde se procesaba el alcohol, que hoy el alcohol que se pudiera estar vendiendo en lugares de extrema pobreza en Puebla proviene de otros estados de la República y que aquí en Puebla desmantelamos todo eso. Desmantelamos todo eso y claro que será permanente los operativos para identificar ahora ir por la detención de los que vendieron en Soquiapan ese alcohol adulterado.